Voy a cruzar esta avenida por elegir mi propia vida, estoy ahí Hasta ver toda la alegría llegar a donde me gustaría ir Hoy me quedo aquí porque otro sitio así no hay Hoy me quedo aquí porque otro sitio así no hay Me gustan las cosas simples y sencillas Cualquier excusa para reír o robarte una sonrisa Me siento libre en este cuerpo cuando canta, cuando baila, cuando se levanta Sentir como se conecta la piel con el alma Me gusta caminar y sentir la prisa, despertar sin ninguna prisa Sentir besos si quiero, humor intenso si quiero Amor lo primero, mi tiempo va a morir ahora Me gusta de esa música, hey Y así no falta nada, 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 nada Y así no falta nada, 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 nada Voy a cruzar esta avenida por elegir mi propia vida, estoy ahí Y así no Darkness Me gusta mucho jugar acurzar mi información, vendrán Y así no falta nada, 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 nada Y así no me quedasанию, семь Porque otro signo así no hay Escuchando un cigarro, respirándome No piensas que yo busco tu aprobación Yo no te omite una vez con tu opinión No has hecho ningún pago, recuérdalo Sigue tu rol conmigo, no lo piensas que yo busco tu aprobación Enunciando mis deudas con tu opinión No has hecho ningún pago, recuérdalo Siempre falto cuánto te doy Dime cuánto te doy, ni nada te debo yo